Ay mi amor, que cosas más lindas me dicen Una pintura, todos los oires solo te vengo bailando con tu cintura Una poesía, tu mirada vuela como la colondrina Que si te tengo delante no puedo aguantar Las ganas de amarte me van a matar, mujer Quiero un beso tuyo Va calentando el ánimo, tú provocas un cambio climático en mi corazón Ahuyenta mi desánimo, con este ritmo satánico Negra, dame tu risa bella Tus ojos son estrellas que me iluminan al cantar Negra, baila sobre la arena Bajo la luna llena, tu cuerpo es una fiesta Solo quiero estar contigo La sinfonía se pone caliente cuando tú caminas Esa cultura, los dioses del Olimpo bailan en volverte a desnudar Cuando ella sonríe, se enciende una estrella El tiempo se para, se prende la hierba Mujer, quiero un beso tuyo Va calentando el ánimo, tú provocas un cambio climático en mi corazón Ahuyenta mi desánimo, con este ritmo satánico Negra, dame tu risa bella Tus ojos son estrellas que me iluminan al cantar Negra, baila sobre la arena Bajo la luna llena, tu cuerpo es una fiesta Lo, 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 lo solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Lo, lo, lo La banda sucesa bella Tus ojos son estrellas que me iluminan al cantar Negra, baila sobre la arena Bajo la luna llena, tu cuerpo es una fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!